Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hoy jueves ya, empezando una nueva edición del curso de literatura. Te doy la bienvenida. Bueno, y te agradezco por estar acompañándonos. Te saludo el profesor César. Nos quedamos casi dos horas siempre hablando de estos temas tan importantes que son, que claro, parte de la ficción, pero también están inmiscuidos elementos propios de la realidad, de la realidad social, política, que hemos estado hablando en estas últimas entregas. No nos olvidemos que ya estamos focalizados en el Perú. Hemos estado partiendo desde esta última parte del vanguardismo. La clase pasada hablamos sobre el indigenismo. Habíamos visto sus características, un concepto del indigenismo. Habíamos establecido las diferencias entre indigenismo ortodoxo con el neoindigenismo. Y por supuesto con los precursores, que son Florinda Mato de Turner y también Manuel González Prada. Bueno, luego habíamos visto quién fue el iniciador de este movimiento indigenista. Y todos habíamos llegado a la conclusión de que el iniciador del indigenismo en el Perú fue... ¿Se acuerdan? ¿Quién era? A ver, como para ya despertarnos, ¿no? Empezar ya con... a centrarnos en el tema de hoy. Pero siempre es bueno recordar, ¿no? ¿Quién fue el que comienza con el indigenismo y cómo se llamó su obra? No sé para los que están ahorita, ¿no? Si están atentos. Si pudiesen dar con esta respuesta, porque puede ser una pregunta para el examen. ¿Cuál es la obra que comienza con el indigenismo y quién es el autor? Muy bien. José me dice Enrique López Arbujar. Claro, Enrique López Arbujar es el que inicia el indigenismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llamó esta obra? Correcto, muy bien, José. Cuentos andinos, ¿no? Y de ahí habíamos... ¿Se acuerdan que habíamos establecido un cuentito que se llama Uyananjampi? Que era una especie de la pena de muerte que hablaba acerca de las leyes de los indios, ¿no? A comparación de las leyes de los occidentales. Y así empezaba, ¿no? Este mundo del indigenismo. También habíamos dividido al indigenismo por zonas. ¿Se acuerdan quién era el representante de la zona norte? El indigenismo de la zona norte. Ciro Alegría. Ciro Alegría, correcto. Muy bien, Ciro Alegría es de la zona norte. El más grande representante del indigenismo habíamos establecido, ¿qué era? Argueas. José María Argueas. Muy bien, Jesús. José María Argueas, en la zona sur. Y también hablamos de un neoindigenista, ¿no? En la zona central. Autor de Los adioses, que es un poema. Y autor también de un ciclo de novelas llamada La guerra silenciosa, donde está Radole Porrancas. ¿De quién estamos hablando? Manuel Escorza. Manuel Escorza, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, sí, estamos recordándonos, ¿no es cierto? Habíamos establecido que muchos problemas de los indígenas era la posesión de la tierra, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en esta novela del mundo es ancho y ajeno, esta lucha de los campesinos para que no les quiten sus tierras, ¿no? Los hacendados, los gamonales, entran en estos conflictos. Y claro, siempre, o casi siempre, se llevaban, pues, se salían con la suya los, ¿no? Los hacendados, los gamonales, variéndose de las leyes, ¿no? Que le inclinaban a su favor. Pero todo esto sucedía en las zonas alto andinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abancay, que es el centro medular, pues, el colegio donde estudiaba Ernesto, en la novela Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, ¿no? En fin, entonces, este ambiente provocó que los campesinos dijeran, bueno, o sea, la justicia no está de nuestros lados, ¿no? Nuestros hijos van a padecer lo que nosotros padecemos, nuestros nietos también. Hay que buscar una solución, porque si no va a ser un círculo vicioso, ¿no? Porque no siempre van a estar juzgados ante otras personas, sufriendo injusticias, y surge una oportunidad para ellos. Fíjense que, durante los años 50, está ahí una guerra entre Estados Unidos y Corea, y se requieren muchos, mucha materia prima del Perú. Así que el Perú exporta un montón de materia prima, y el general Dudría, que fue, pues, el que se benefició, ¿no?, con esta guerra, con estas ventas, empieza una ola de construcciones a modernizar Lima, ¿ya? Porque en esa época se construyó el Estadio Nacional, el antiguo, ¿no?, el antiguo. Bueno, avenidas, grandes unidades escolares, un sinfín de construcciones. Entonces necesitaba mano de obra barata. Y esta mano de obra comienza a llegar de la cierre. Lima estaba, pues, en los años 40, 50. ¿Cuántos éramos los habitantes de Lima? ¿Tienen alguna idea? Porque ¿cuántos somos ahora, no? Bueno, en esa época éramos alrededor de casi un millón, ¿no? Y empiezan a llegar una ola de migrantes. Y, por supuesto, esta ola de migrantes no tenía el dinero para llegar a un hotel, ¿no? Venían buscando trabajo. Entonces tenían que vivir en algún lugar. ¿Y qué pasa con Lima, no? Empiezan, ¿no? Estas personas que llegan de las migraciones comienzan a habitar las periferias. Los cerros se llenan de esteras, ¿no? Las chacras se llenan, pues, de invasiones. Y Lima comienza a tener otra cara. ¿Ok? De esta ciudad amurallada, ¿no? Ustedes se acuerdan que tenía sus límites establecidos, comienza a crecer de una manera vertiginosa y desordenada. Y esto es caldo de cultivo para que un grupo de escritores vieran que estos migrantes tienen mucho que contar porque es un choque cultural, ¿no? Ellos vienen de provincias, más que nada de la sierra, y se encuentran con una ciudad que es un monstruo, ¿ok? Y que es totalmente fría y ajena a ellos. Y hay un choque fuerte, ¿no? Pero ellos tienen que sobrevivir. ¿Y qué es lo que hacen para sobrevivir? Entonces, ellos empiezan a preguntar, oye, sería interesante, ¿no? ¿Cómo contar la historia de estos migrantes? Y comienzan a enfocarse en estos nuevos protagonistas de la Nueva Lima, ¿ok? Entonces, la literatura que hasta ese entonces era, pues, de la zona rural, de los campesinos, ¿no? Del indigenismo, cambia de ubicación. Ya no tienes que ir hasta la sierra, sino ¿para qué? Porque ellos están viniendo acá a Lima. Entonces voy a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo asimilan esta nueva cultura limeña esta gente de la sierra, ¿no? O de provincia, más que nada. Entonces, aquí comienza lo que se llama la literatura peruana contemporánea. Y comienza los años 50. Vamos a abarcar los años 50, los años 60, los años 70. Y, por supuesto, vamos a hablar de este espectro sociológico, de cómo se transforma nuestra ciudad y cómo tú te das cuenta de esta transformación a través de estas obras literarias. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos esta introducción y hemos visto los objetivos de la clase hoy y vamos a ver cómo se desarrollan. Obviamente, si tú tienes algún punto de vista, también sería bienvenido para que lo manifiestes, ¿no? En todo caso, vamos a empezar con la literatura peruana contemporánea, años 50, 60 y 70, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto se origina, como habíamos dicho, a través de las migraciones. Entonces, las migraciones, más que nada a Lima, se convierten en oleadas sucesivas, ¿no? Y Lima no estaba preparada para tanta gente, chicos, ¿no? Por eso es que nosotros, para transportarnos de un lugar a otro, sufrimos, ¿no? Porque las avenidas son muy estrechas y no se da abasto para tanta gente que se transporta de un lugar a otro. Esta es una de las secuelas, una de las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las migraciones superpueblan, tugurizan, ¿no? ¿Qué pasaría, Dios no quieras, que haya un terremoto? Fíjese todos los cerros que están poblados, muchas casas que han sido construidas, pues, ¿no? No con una planificación, sino, bueno, ha venido el albañil y le dicen, ya, yo te construí tu casa, ¿no? Ya lo han construido, pues, de una manera improvisada, ¿no? A veces sin, este, sin unas bases sólidas. Entonces, imagínense que ocurra un terremoto de un grado importante, ocho, por ejemplo, aquí en Lima. ¿Qué pasaría, no? Entonces, y estas construcciones antiguas, también de quinchos, o sea, sería una catástrofe realmente lamentable. Pero esto es mucho del desorden que se produce cuando llegan los migrantes a nuestra ciudad. Ahora, claro, el gobierno central no les da la importancia a ellos. Lo que les importaba realmente es que trabajen y cobren, no cobren poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí comienzan las invasiones, se forman las barriadas, los pueblos jóvenes, ¿no? Todos poblados de migrantes provincianos que han traído su folclor, han traído su cultura, su creencia, su comida, todo. Pero, claro, están en otra realidad. están en Lima, ¿cierto? Entonces, ahí está el choque, ¿no? De las culturas. El personaje principal de las obras es el migrante provinciano. Entonces, él, tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que conocer todo el migrante provinciano, ¿no? Además, vamos a encontrar obras en donde hablan acerca de las peripecias de la clase media ya en Lima, ¿no? Los limeños, sí, pero de la clase media, obreros, trabajadores, ¿no? Oficinistas, fin. Y otro aspecto importante de esta literatura es la decadencia de la oligarquía. No nos olvidemos que si nosotros nos remontamos a la literatura indigenista, vamos a ver que había muchos animales, hacendados, ¿no? Dueños de extensos terrenos que se lo quitaban, expropiaban a los indígenas y ellos tenían sus palacetes, ¿no? Se habían construido una especie de palacios acá en Lima. Entonces, toda la avenida Salaberry, que ustedes la conocen, la avenida Arequipa, también estaban pobladas de estos palacetes, ¿no? Ahora, claro, tú pasas por ahí, son academias, pero tú vas a ver que son grandes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vivían los últimos oligarcas limeños, sus casas grandes, ¿no? Como lo narra, por ejemplo, muy acertadamente Alfredo Price-Echenique en su obra Un mundo para Julius, del cual vamos a hablar también. Pero aquí comienza la decadencia de esta oligarquía que de repente ve que sus campesinos, la gente que trabajaba en sus tierras, se va a la ciudad y, por supuesto, decaen. Una especie de feudalismo, ¿no? De neofeudalismo en el Perú que decae por la migración de los provincianos, de los campesinos hacia ciudades. Bueno, el contexto político, el contexto histórico, el contexto de Estado peruano, ¿no? ¿Quién gobernaba en aquel entonces era Manuel Odría? ¿Se acuerdan de los chenios, no? Entonces, el chenio es el marco que comienza con este tipo de literatura urbana. ¿Ve? Bueno, y acá también tenemos que hacer una distinción, ¿no? Porque hasta ese entonces, bueno, ya en las clases pasadas también habíamos dicho que San Marcos era prácticamente la universidad que monopolizaba, ¿no? A los intelectuales. Pero surge una universidad alternativa. Esta universidad obviamente no es nacional, sino más bien particular. Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Que nace como una contraposición a San Marcos, ¿no? ¿Y por qué nace la Pontificia Universidad Católica del Perú? Porque las clases altas empiezan a ver en San Marcos que había demasiado nihilismo, ateísmo, que rompían con lo conservador y había familias que no querían eso, que sus hijos no querían que se formen así, con esa mentalidad tan convulsionada como los sanmarquinos. Entonces, decían, no, 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 vamos a hacer una universidad obviamente con este cariz católico y se funda la Universidad Católica del Perú y núclea también a muchos intelectuales, más que nada de las altas, de las clases altas, ¿no? Y San Marcos queda más que nada para las clases menos favorecidas, ¿ok? Ahora, todas las obras se enfocan en la ciudad, ¿ok? Acá hay una precisión también quiero hacerte, entonces, no te olvides, miren, este dato es importante. Entonces, dos universidades albergan a los intelectuales y a los autores de la época, ¿no? San Marcos y la Católica, ¿ya? Y las obras se enfocan obviamente en la ciudad, en la urbe, en Lima, ¿no? La tendencia rural declina, es decir, es merma, baja, ¿no? Ya no es tan importante, pero obviamente todavía hay rezagos de cuentos, historias que están centradas obviamente en el campo, porque los que llegaron a Lima todavía conservaban sus costumbres, sus creencias, entonces tú no lo podías desechar totalmente, ¿no? Pero claro, fíjense, el indigenismo ortodoxo desaparece, ¿no? Pero sobrevive el neoindigenismo, es decir, historias que tienen que ver con los indígenas, con sus tradiciones, pero con técnicas vanguardistas, contemporáneas, nuevas, ¿ya? Y más que nada, claro, son gente indígena, pero que ha migrado a la capital, ¿correcto? Entonces se narran también este tipo de acontecimientos, pero desde un enfoque distinto, ¿no? Muy bien, la orientación de este tipo de literatura tiene una dosis fantástica, ¿no? Es decir, hay fantasía, ¿ya? Por ejemplo, en las obras de Ribeiro hay cuentos fantásticos, pero básicamente la cuentística es de orientación realista, ¿por qué? Porque en ella vamos a encontrar polarización social, ¿no? Lo que estamos viendo en nuestro país, fíjense cuánto tiempo ha pasado, desde los años 50, todavía hay una polarización importante, ¿no? la gente conservadora y la gente que busca un espacio, ¿no? Claro, nosotros vemos ahí las marchas con Gobernada Castillo, ¿no? De la gente más pudiente, ¿no? Que se vaya, ¿no? Ese terruco. Y ahora, pues, que Dina Boluarte está en el gobierno, pero claro, no es un gobierno de izquierda, más bien es un gobierno al estilo fujimorista, represor, ¿no? La gente protesta también contra eso y hay gente a favor y hay gente en contra. Entonces, hay una polarización de los peruanos, hay una fragmentación y lamentablemente hay noticieros que asusan esta fragmentación entre peruanos, ¿no? Entonces, no, la izquierda bruta, ¿no? La derecha bruta, que entonces empiezan a lanzarse sus puguis y siguen polarizando, ¿no? Otro de los temas es la alienación, o sea, ¿qué muestra en estas obras? La alienación quiere decir que tú prefieras lo extranjero a lo nacional, ¿ok? Entonces, claro, como yo les decía en las clases pasadas, ¿no? Una persona que no quiere escuchar guay, Que no quiere comer un plato típico de la tierra de tus abuelos, ¿no? Que tenga vergüenza de tus raíces, por ejemplo, ¿no? Te tiñes el pelo, ¿no? No, yo no sé nada de esto, ¿no? ¿De qué he hecho? ¿A qué sé esto? No, yo no, ¿quién va a comer esto? Bueno, entonces, es una forma de alienación, ¿no? De despercudirte de tu cultura para preferir otra, ¿no? Este es el caso de un cuento muy, 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 este, no sé si ustedes han leído Alineación, también se llama el cuento, ¿no? De, de Bobby, ¿no? Este, este sámbro que crece gringo, ¿no? Lo cuenta Ribeiro también. Y por supuesto vamos a encontrar discriminación, ¿no? Por raza, por, este, eh, pasa, también vamos a encontrar lo por abajo, ¿no? Por lugar de, de, eh, donde vives, ¿no? Este, hay mucha discriminación, entonces, como tú has visto, todos estos temas son vigentes, porque alguien, no, pero son de los años 50, ¿no? Pero ahora vemos todo esto, todo esto lo vemos, ¿no? La explotación no la vemos, también, ¿no? También, ¿no? Hay muchos profesores, por ejemplo, que son explotados, pero bueno, claro, este, hay gente que, que llega, ¿no? Por ejemplo, estos venezolanos que han llegado, entonces, como tienen que comer, los explotan también, ¿no? Ya trabaja 12 horas, ¿no? y le pagan 500 soles, 400 soles, entonces, bueno, caos y tuburización, es lo que vemos en nuestra Lima, ¿no? Mal construido, ¿no? Este, bueno, ya no tengo que decir mucho, tú lo ves, ¿no? Constantemente, este caos y tuburización, ¿no? Por ejemplo, en las quintas de la vieja Lima, pues, ¿cuántas familias habitan ahí, no? Callejón de un solo caño, ¿no? Tienes que hacer cola todavía para entrar al baño, bueno, en fin, y así, ¿no? Hay lugares que están tuburizados, ¿no? Que han construido las casas por donde les ha venido la gana, y por ejemplo, estos cerros, para que subas por aquí, hay un camino por allá, ¿no? A ver, camina para llegar hasta el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha traído la informalidad, ¿no? Entonces, estos señores que pasan con sus tricidios, su moto, con sus mototaxis, vendiendo sus paltas, sus frutas, ¿no? Su pescado, y no solamente esa informalidad, ¿no? Gente que, los ambulantes, por ejemplo, en los semáforos, ¿no? Para ganarse la vida, en Gamarra, por ejemplo, o sea, se ve una informalidad, un caos, una tuburización, que chicos, no se ha superado, fíjense, ¿no? Tanto tiempo pasado, todavía, tenemos los mismos problemas. Y todo esto, es fruto o caldo de cultivo para muchas historias, ¿no? Bueno, en esta época, en los años 50, más que nada, hay mucho exilio y cárcel, ¿no? Entonces, mucho, más que nada, poetas sociales, como Scorza, ¿no? Por ejemplo, se exilen, ¿no? El gobierno de Odría, es un gobierno reprisor, buscaba a este tipo de gente subversiva, y muchos se iban del país, y otros llegaban a prisión, justamente por este elemento represor de la dictadura, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la narrativa, en la narrativa, chicos, contemplamos el mundo urbano, ¿ok? O sea, de la ciudad, ¿no? La visión de las barriadas, y del migrante, ¿ok? Estos son los, la concentración de la narrativa, ¿ya? El mundo urbano, o sea, toda la ciudad, pero privilegiando a los migrantes provincianos. Y en poesía, la poesía, en esta época, se divide, ¿no? Hay poesía pura, pregunta para examen, ¿ah? Y poesía social, ¿ya? La poesía pura, pues básicamente rechaza temas políticos, ¿no? Asuntos morales, ¿ya? Este, la realidad sociológica circundante, ¿no? Ellos hablan más que nada de su mundo interno, ¿no? El yo poético. Entonces, lo que hacen los poetas puros, a los que se llaman neovanguardistas también, es que buscan la esencialidad estética de la palabra, los mundos abstractos, simbólicos, ¿ok? Es decir, viven alejados de la realidad circundante, ¿ya? Ellos buscan otras cosas, ¿no? Otras cosas más abstractas, ¿no? Más surrealistas, más existencialistas, ¿no? El ser humano y su problemática, ¿ok? Pero no basados en la sociedad, no la explotación, no, sino el problema del ser humano interno. En cambio, la poesía social, sí denuncia estos problemas que afectan a la ciudadanía, ¿ok? Es más épico, es decir, busca hazañas, ¿no? Es decir, la revolución, todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, es lo que busca. Y también, este, aquí vamos a ver denuncias, ¿no? Hay testimonios, hay protestas contra la explotación, etcétera, etcétera, pero desde un punto de vista mucho más urbano, ¿no? A eso queremos llegar. Entonces, no se olviden, ya poesía se divide en poesía pura y poesía social. Muy bien, chicos, bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es la literatura de los años 50. Fíjense que, si nosotros nos ponemos a comparar, seguimos con los mismos, ¿ya? Seguimos con estas situaciones. Nuestra Lima querida, nuestro país, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado prácticamente nada. Seguimos con lo mismo. Bueno, vamos a anotar enseguida a los poetas de los años 50. Bueno, acá vamos a hacer un hincapié, disculpen, a Alejandro Romualdo, ¿ya? Entonces, aquí pueden anotar a Alejandro Romualdo porque es pregunta de examen, ¿no? Le dedicamos un acápice a Alejandro Romualdo que es un poeta, ¿ya? Que transita por la poesía pura con la torre de los alucinados, ¿ok? Pero que luego se decanta o se va para la poesía social. Se vuelve, se transforma en poeta social y anima, ¿no? A los otros poetas que eran puros, a decir, no, hay que hablar de la realidad del país, hay que hablar de la explotación, hay que instigar a la gente que se rebele, etc. ¿no? Uno de sus poemas más conocidos es Canto Coral a Tupacamaru que está en su poemario edición de Estados Unidos. Aquí está, acá lo tienen, Canto Coral, Tupac, Tupac, Ustedes se van a dar cuenta de la carga social, ¿no? Porque se lo harán volar con dinamita, la masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Es decir, no podrán matar qué cosas, las ideas revolucionarias, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir Alejandro Romualdo, Encanto Coral, Tupac Amaru y otras más. O sea, físicamente, le dan duro, lo matan, lo destrozan al pobre Tupac Amaru, pero lo que nunca van a destrozar son sus ideas de igualdad o de reivindicación, ¿no? de la clase más oprimida, ¿no? A eso se refería Alejandro Romualdo. Entonces, no te olvides sus obras, de repente, por ahí, un profesor te pregunte, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Edición Extraordinaria, La Torre de los Avisinados y transita por la poesía pura y la poesía social, pero obviamente se destaca en la poesía social, ¿no? Premio Nacional de Poesía en 1913. Otros poetas, anótalos, por favor, Blanca Varela, estos que están con color de amarillo, ¿no? son los poetas puros, ¿ok? Entonces, acá, más que nada, Blanca Varela, que es surrealista, existencialista, con... Pregunto mucho sobre la obra de ella, ¿ya? Entonces, Blanca Varela con Ese puerto existe, anótalo, por favor, y Canto Villano, que es su antología. Estos dos son los que más preguntan si va a venir Blanca. Autora, poetiza de los años 50, ¿no? Su obra es Canto Villano. ¿De quién hablamos? Vaya Blanca Varela. Entonces, lo que te estoy poniendo check es lo que más, lo que más viene. Eduardo Ayelson podría venir, pero como un relleno de opciones, ¿no? Aunque a mí me encanta mucho Eduardo Ayelson, pero para fines prácticos, claro, nombran a sus obras, ¿no? Por ejemplo, él es un poeta puro que se divorcia del Perú, también habla de otras realidades. Eduardo Ayelson con Reinos, Primera Muerte de María, Habitación en Roma, entonces, los títulos podrían ser opciones. Pero todos sabemos que es de Eduardo Ayelson, ¿no? Javier Sologuren como amor, estancias, y vida continua. Javier Sologuren. Estos son los poetas puros, ¿no? Los que están en marido. Y los que están en rojo, obviamente, ya, pues, ¿no? sociales, los revolucionarios, los que sufrieran un exilio, persecución, aquí entre ellos tenemos a Washington Delgado, Formas de ausencia, ¿no? El mismo título dice Formas de ausencia, ¿no? El destierro, estás en otro lugar. Mundo dividido, también, por ahí te das cuenta, ¿no? Hay un mundo dividido, obviamente, habla de la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Washington Delgado. Gustavo Valcárcel, El confín del tiempo y de la rosa, y poemas del destierro, fíjense, ¿no? Todos estos que sufrían destierro, estos poetas de los años 50, y también invitamos a Juan Gonzalo Rose, o Rose, con Cantos desde lejos, Simple Canción, Las Comarcas, que también tiene su dosis de poesía social. Entonces, vemos que la poesía, chicos, en los años 50 estaba dividido, no te olvides, en poetas puros y poetas sociales, ¿no? La poesía social. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado con los poetas de los años 50, ¿correcto? Hemos empezado con Alejandro Romualdo, no te olvides, Canto Corral a Tupac Amaru, y estos poetas como Blanca Varela, Eielson, Seaguren, Delgado, Calcárcel, Juan Gonzalo Rose, ¿no? Entre otros. Pero estos son los que más se privilegen al momento de preguntar. En estos momentos vamos a pasar a hablar de Julio Ramón Ribeiro, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Pero antes vamos a hacerte algunas preguntitas para ver cómo estamos asimilando, ¿no? Entonces, la literatura que comienza en los años 50, se prolonga en los 60, 70, nace a raíz de qué problemática social, ¿no? Esta narrativa, chicos. ¿Cuál es la problemática social? ¿Qué inicia? De los migrantes. La migración, correcto, muy bien, ¿no? Entonces, la migración es la que da esta inauguración de este tipo de obras, ¿no? Muy bien, José también me dice lo mismo. Entonces, la migración y quién era el protagonista principal de estas historias. Si la migración era el problema, entonces el protagonista principal sería muy bien, José Julián, claro, el indígena, pero vamos a ponerle el migrante provinciano, ¿ya? Porque indígena vamos a preferirlo cuando esté dentro de su zona, dentro de su mismo hábitat, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en Puccio, cuando esté en Andahuayla, cuando esté en Abancay, cuando esté, ¿no? En cualquier zona de la sierra. Pero claro, o sea, no dejas de tener razón que era el indígena, pero ya vamos a preferir la palabra migrante, ¿no? El migrante provinciano, que era el protagonista. Muy bien. ¿Quién gobernaba el Perú esos años? Podría, podría, correcto, ¿no? y los intelectuales estaban albergados en dos universidades, ¿no? ¿Qué eran? La San Marcos y la Católica. San Marcos y la Católica, correcto, muy bien. Dentro de las obras, ¿qué temáticas vamos a encontrar dentro de estas obras contemporáneas? ¿Qué temática? Claro, narra de los migrantes, ¿no? Pero, ¿en qué aspectos se centra? Por ejemplo, puede ser en aspectos de la alienación, ¿no? ¿Te acuerdas qué significaba eso? Ser alienado, ¿que una persona quería cambiar de su raza? Claro, es decir, de cultura, ¿no? Rechazas tu propia cultura para inmiscuirte en otra, ¿no? No, ya yo no quiero saber nada porque ya mis orígenes, ¿no? entonces, rechazas la comida, el baile, todo, todo, todo lo que signifique tu cultura original y, este, no, yo quiero, ahora, pues, quiero ver la rock, ¿no? Claro, incluye la raza también como el cuento de alineación de Ribeiro. ¿Qué otros temas? La informalidad. La informalidad, correcto, claro. La explotación. La explotación, muy bien. ¿Qué pasa con Lima, no? ¿Será todo ordenado en Lima? No. No, pues no. A las seis de la tarde, por ejemplo, estás volviendo, o sea, tienes que ir del centro de Lima hasta tu casa, ya que queda un poco lejos, entonces, hay un caos, ¿no? Y hay demasiados carros, es decir, ¿cómo se llama esto? Se llama tuburización, ¿no es cierto? O sea, demasiada afluencia de personas en una misma ciudad, ¿no? Es como si un salón para 40 metiéramos a 100, ¿no? Entonces tú te vas a sentir incómodo, ¿no? muy pegado, a veces no ves la clase, entonces tú dices, oye, así no puedo aprender, entonces una ciudad que tenga estos problemas, por ejemplo, en, hace, no sé, cinco años, creo, no sé, San Juan del Urigancho se inundó, no sé si se acuerdan, entonces, ¿qué había pasado? Que habían hecho conexiones, este, tuberías, clandestinas, desordenadas, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, colapsó, y no sabían el origen, ¿no? Entonces, por eso es que, entonces, nuestra ciudad tiene todos estos, estos defectos, ¿no? Ya, muy bien chicos, entonces, esas serían las temáticas, ¿no? La discriminación, ¿no? Incluso en los programas cómicos se ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, había un programa cómico en el cual, este, dividían, ¿no? A un sector con un muro, ¿no? O con una reja, o algo así, ¿no? Ese lado, el lado de los pobres, y este lado de los ricos, ¿no? Y no podías atravesar esa zona, pero eso es cierto, ¿no? Porque hay lugares así, inclusive, hay playas en donde tú no, ¿no? Tú no puedes entrar, antiguamente, hasta los años 90, yo me acuerdo que había una discoteca en Larco, que se llamaba The Edge, que se reservaba el derecho a la admisión, ¿no? Si tú eras, este, un color no tan, no tan claro, no te dejan pasar, ¿no? Camisero blanquiñoso, te dejan pasar, es normal, ¿no? Y te decían, no, no, es que usted todavía no es socio, no es solamente para socios. Entonces, y había, pues, discotecas como La Piano, por ejemplo, ¿no? Y el teatriz también, que funcionó por, este, cerca de la Alcomar, entonces, bueno, había lugares así, hasta que impusieron las multas y todo eso, ¿no? Y esto ya como que ha mermado un poquito, pero de todas formas, todavía continúa, ¿no? Este derecho a la admisión, ¿no? Que no te, o te dejan entrar, pero nunca te atienden, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones, que por ejemplo, es bueno, contarlo, ¿no? A través de una historia, sí, pero te está diciendo el trasfondo real de lo que sucede en nuestra ciudad también, chicos, no sé si ustedes han sido alguna vez testigos de un acto discriminatorio, ¿no? Solamente por raza, ¿no? También por, este, el lugar donde vives, ¿no? Ah, tú eres de Cono, por ejemplo. Ah, no, no, bueno, o sea, cosas así, ¿no? Y siempre hay esto, ¿no? Siempre hay esto de, ah, tú de qué universidad, ah, una universidad, nacional. Ah, bueno, o sea, siempre hay, ¿no? Este tipo de situaciones que no, no hemos sanado. ¿Quién es un crack haciendo o relatando este cúmulo de aspectos de nuestra realidad social? Es Julio Ramón Ribeiro, precisamente, ¿no? Podemos decir que es el máximo representante de la narrativa de los años 50. Esto, esto, por favor, anótalo, el máximo representante de los años 50 de la narrativa es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿Ok? Él estudia letras y derecho en la católica, ¿ya? Pero luego emigra a España, está en la Complutense, ¿no? También estudia en la Sorbona, en París. Bueno, él quería quedarse como sea en París, ¿no? Quería, porque París es la meca de los artistas, ¿no? Es como si tú te fueras allá y, ¿no? Maravillosamente encuentras gente, obviamente, como tú, que habla de cultura, letras y todo, ¿no? Pero también tienes que sobrevivir. Y Julio Ramón llega a un momento en que empieza, pues, a limpiar, este, los baños, ¿no? Bueno, y dicen, mejor regreso al Perú. Y, este, es profesor en la Universidad de Guamán, en el Apucho, ¿no? Claro, luego, este, Velasco lo nombra como embajador cultural y, bueno, retorna a París. Él recibe los Premios Nacional de Cuentos en 1952, de Novela en 1960, de Cultura en 1993. Y el premio fundamental que recibe se llama Juan Rulfo, ¿no? Ahora se llama Premio Phil, pero esa época que lo recibe en 1994 se llamaba Juan Rulfo. Y no se llama así porque la familia dijo, oye, páguenos nuestros derechos porque están utilizando el nombre de nuestro pariente, ¿no? y los de los organizadores dijeron, ah, que vamos a pagar, vamos a cambiarle de nombre. Premio Phil se llama ahora, ¿no? Feria Internacional del Libro, ¿ya? Bueno, ahora, eh, su final, su muerte, bueno, vamos a ver, vamos a ver un poquito, ¿no? Miren, su cuentística oscila entre la narrativa urbana, es decir, de la ciudad, obviamente, pero también tiene ciertos relatos fantásticos, ¿no? La insignia, por ejemplo, ¿no? Pero sus protagonistas, chicos, revelan mucha frustración, ¿no? Son los losers de la vida, ¿no? Tipos que van a, están luchando por algo y al final fracasan, ¿no? Y terminan frustrados, ¿no? Este, y la frustración, esto nos han preguntado hoy día, por eso lo hemos subrayado, es una constante dentro de los protagonistas, ¿no? Sobras de Rebeiro, y la soledad que ellos también experimentan, ¿no? Ahora, él tiene un elemento que le sucede, y hace, hacemos una comparación con su obra, ¿por qué? Porque fíjense, ¿no? A él se le diagnostica cáncer pulmonar el año 73, le dice al señor Rebeiro, usted tiene a lo sumo seis meses de vida, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque él fumaba como chino en quiebra, ¿no? Un montón de cigarrillos. Llegó a fumar tanto que incluso en las mañanas a veces buscaba colillas que habían desechado otros y las prendía, o sea, era así, ¿no? Llegó a esto. Pero fíjese, ¿no? Le diagnostican cáncer pulmonar el 73, pero no fallece después de seis meses, sino él fallece en 1994, es decir, después de 21 años, ¿no? Y claro, porque él quiso rehabilitarse, ¿no? Dejó de fumar, pero para una persona adicta, esto es la peor tortura, ¿no? Ella no sabía qué hacer, estaba pues como loco, pero no quería fumar, pero la abstinencia, ¿no? Hasta que un día se asoma, dice, no, 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 voy a tratar de pensar en otras cosas, se asoma por su ventana y al frente había una construcción y justo coincide con la hora pues del break de los trabajadores y uno de ellos estaba sirviéndose vino, estaba con un cigarrillo, se fundaron, ya, de algo tengo que morir, entonces empezó a fumar como loco, ¿no? O sea, ya no pudo superarlo. Y sus últimos años, en 1990, también viene por acá, por Perú, y fallece el 4 de diciembre de 1994, justo cuando le dan el premio Juan Rulfo, creo que le iban a dar 250 mil dólares, pero muere, ¿no? Es decir, es como una de sus, o sea, su vida, es como sus obras, ¿no? Es decir, vas a cobrar, justo vas a cobrar, ¿no? Es como si te sacaras la tinca y estás yendo a cobrar y te da un ataque al corazón, ¿no? Entonces, bueno, por la emoción. Y ese tipo de situaciones era lo que nos contaba Ribeiro, ¿no? De las frustraciones. Y él muere así, ¿no? De una manera muy parecida a la de sus cuentos. ¿Cuál es el cuento mayor? Es la palabra del mundo. Esto, de hecho, que pregunta para el examen, ¿no? Y al cuento mayor, o sea, la palabra del mudo básicamente reúne todas sus obras cuentísticas. Todos sus cuentos están en la palabra del mudo. Y de ahí muchísimas, ¿no? Seguramente tú has leído muchas, ¿no? Esta Alineación, como te contaba, Silvio Narrocedal, Al pie del acantilado, que es una historia de la migración, ¿no? La insignia, que es fantástica. La botella de chicha, el profesor suplente. O sea, tiene, este, está muy nutrido de este tipo de personajes lusos, ¿no? Bueno, de sus obras, la más conocía los gallinazos sin plumas. ¿Te acuerdas de esta obra, de este cuento? ¿De estos dos hermanitos? Ah, sí, un profesor. Claro, ¿no? ¿Cuál sería el tema para ustedes? Ustedes que, a ver, si se acuerdan algo de... La explotación. Claro, la explotación infantil, más que nada, ¿no? Entonces, vemos, pues, que este tipo, este viejo, ¿no? que era el abuelo, los enviaba a los muladares, es decir, pues, a los basurales, a los basureros, para recoger estos desperdicios, todo, ¿no? Para alimentar a su cerdo, que se llamaba, ¿recuerdan cómo se llamaba? Este cerdo, tragón, ¿no? Se alimentaba, que cada vez tenía más hambre, que chillaba, así como loco. ¿No? Se llamaba Pascual, ¿no? Claro, Pascual. Y don Santos, que el abuelo los enviaba, hasta que uno de ellos se accidenta, Efraín. Y habían conocido, pues, ahí a un perrito llamado Pedrito, ¿no? Que los acompañaba, ¿no? Y un día lo llevan a la casa, ¿no? El abuelo se opone, pero como ellos traían los alimentos, le dije, no, abuelo, vamos a alimentarlo nosotros hasta que, claro, Efraín sufre este accidente en el pie, que le imposibilita ir a recoger los alimentos para el cerdo Pascual. Y Pascual crecía cada vez más. Y ustedes saben que cuando los cerdos tienen hambre, estos no creen en nada, se pueden comer de todo, pero no había que comer. y el cerdo empezaba a chillar y los vecinos tocaban, pues, ¿no? Este corralón donde ellos vivían y les decían, ¡ay, ese cerdo, que esto, que el otro! ¿Por qué? Porque ya, pues, Enrique, que era el hermano del que estaba bien, no se daba basto para todo lo que pedía el cerdo Pascual. Y el viejo decide mandarlo mucho más temprano. Y en estos días de invierno limeño se iba, pues, por los los malecones y a fuerza de ir tan temprano se enferma. Y Enrique regresa ya con fiebre, muy mal, y al día siguiente no puede ir a trabajar. Está súper, súper mal, con fiebre, muy débil, ¿no? Y el viejo dice, ¡ah, maldito, no van a comer hoy día! Tienen que ir. No podían poderlo. Y empieza a golpearlos, ¿no? Dice, ¡ah, no los necesito ustedes! Yo solito voy a ir, dice, ¿no? Y coge los baldes y a los diez minutos regresa. El viejo, claro, no podía ir a recoger los alimentos porque sufrió de un problema, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenía una pata de palo. Entonces, la furia, ¿no? Que le despierta el viejo ver a los chicos que estaban ahí enfermos y no poder darle los alimentos a Pascual. Empieza a golpearlos con todo, le estira hasta con los baldes, ¿no? Hasta que Enrique le dice, no, abuelo, abuelo, le dice, yo voy a ir, yo voy a ir. Se levanta, así, con fiebre, ¿no? Se abriga y coge los, ¿no? Las cubetas y se va a buscar los alimentos de Pascual, ¿no? Y el otro, ¡eh, me, me, ya, pues el cerdo, ¿no? Bueno, no sé cómo hace el cerdo. Eh, seguramente ustedes lo hacen mejor que yo, pero... Y él se va. Y obviamente, como estaba enfermo, ¿no? Enrique se está yendo, Efraín le dice, quiero ir. No, quédate, le dice, ¿no? Y Pedrito también quiere acompañarlo, El perrito le dice, no, no, Pedrito, quédate con Efraín, yo voy a ir solo. Y se va, ¿no? Y se demora, obviamente, porque estaba enfermo. Pero logra, ¿no? Este, llenar los baldes y regresa a duras penas, ¿no? Se demora mucho, obviamente. Pero cuando regresa, había un ambiente, una atmósfera cargada, ¿no? El presidente algo, ¿no? Y cuando va entrando, escucha, ¿no? Y hace su hermano, Efraín, ¿qué pasó? Y va a buscar a su hermano, ¿no? Pedrito, dice así, pues, ¿no? Entonces, voltea y lo ve al viejo al fondo que estaba observando el chiquero donde estaba Pascual y Pascual no sé qué estaba comiendo, ¿no? Porque había sonidos ahí de... Estaba tragando algo y él va corriendo a ver, ¿por qué pasaba? Y cuando se asoma, es que este cerdo se estaba tragando al perro. Y él voltea y lo mira al viejo y le dice, ¿pero qué has hecho, maldito que esto? Oye, el perro, el cerdo tenía hambre, pues, se ha tenido que matar al perro para que coma. ¿Ustedes tienen la culpa? Y ahí empieza, pues, una discusión, un forcejeo con el abuelo y este cae, ¿no? Al chiquero donde estaba Pascual. Y para levantarse el viejo necesitaba de ayuda, como ustedes saben, tenía una pata de palo. Ayúdame, le dice, ayúdame. Enrique piensa, ¿no? Lo mira y se acuerda, pues, de todas las maldades y se da la vuelta y va a buscarlo a Efraín. Le dice, Efraín, tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿Por qué, Enrique? Vámonos, vamos. Acá ya no podemos seguir. Le dice, ¿no? Y lo abraza ahí y con el pinchado de su hermano comienzan a salir, ¿no? Y mientras estaba saliendo del corralón se empezó a escuchar una lucha del abuelo de un santo, el cerdo Pascual, ¿no? y obviamente se colige que el cerdo se lo traga al abuelo porque ustedes saben que los cerdos no creen. Bueno, pero ¿cuál es la simbología? La simbología es que el cerdo es la ciudad consumista, ¿no? Es decir, tú tienes que trabajar. Por ejemplo, imagínate, ah, bueno, empiezas a trabajar, te dan una tarjeta de crédito y tú loco y dices, ah, bueno, voy a sacar aquí esto o lo otro, ¿no? Una ciudad consumista, ¿no? Claro, este, y luego tienes que pagar. Pagas con intereses y si no pagas, ¿qué pasa? Tienes que trabajar para pagar tus cuentas, ¿no? A veces para pagar porque el imeño, ¿no? Es así, es muy, este, pretencioso, ¿no? Le gusta aparentar entonces, claro, te vistes bien y todo, pero al momento de pagar, ¿no? Ah, ¿qué hago? Entonces, el cerdo simboliza este consumismo, ¿no? Pues no importa que estés enfermo, tienes que trabajar para darle, para alimentarlo, ¿no? Tienes que enfrentarte a esta gran ciudad que no tiene piedad de ti, ¿no? Entonces, es una simbología, ¿no? De los gallinazos sin plumas, de estos chicos que luego ya se van a la vida, ¿qué les pasará, pues, ¿no? A Traín y a Enrique y es la situación de muchos chicos que algunos se dedican, pues, a la delincuencia, bueno, en fin, ¿no? Entonces, este es un, Julio Ramón Ribeiro tiene esto, ¿no? Retratar estos, estos detalles urbanos a través de sus cuentos, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan de otros. Muy bien, ¿qué novelas tiene Ribeiro? Bueno, Crónica de San Gabriel, Los Genesillos Dominicales, Cambio de Guardia, ¿ya? No tan celebrados como sus cuentos, porque sus cuentos sí chicos son internacionalmente muy, muy valorados, ¿no? Sus novelas, bueno, también tiene novelas interesantes, pero no tanto como sus cuentos. También tiene libros de apuntes y memorias como Solo para Fumadores, ¿no? Por su adicción, ustedes ya saben, la tentación del fracaso, ¿no? Tantas veces, este, que imagínense ustedes, ¿no? Para hacer una cápita acá que estudies una carrera, pero esta carrera no te gusta, y tú decides abandonar por, ya, yo quiero ser pintor. Oye, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Porque el arte no, pero no le importa, Ribeiro, por ejemplo, quería ser escritor, no le importó nada, ¿no? Claro que ya después tuvo su recompensa, pero, pero ahí nos cuenta todo, ¿no? La tentación del fracaso, Solo para Fumadores, y también tiene ensayos, aforismos y artículos muy, muy deliciosos, como son los dichos de Luder y cosas apátridas, ¿ok? Tiene algunas obras de teatro, ¿no? Como Santiago el Pajarero, otros Paria, pero básicamente lo que te pueden preguntar más es acerca de su obra cuentística, ¿no? La palabra del mudo, no te olvides, ¿ya? Altamente recomendable cuando tengas algún tiempo, lee a Julio Ramón Ribeiro, no te vas a arrepentir, ¿no? Tristes Querellas de la Vieja Quinta, por ejemplo, es uno de los cuentos que a mí, por ejemplo, me gusta. En fin, vamos a seguir conociendo a más representantes de la narrativa de los años 50 primero, ¿ya? ¿De quiénes te pueden preguntar? Bueno, hay un autor que inicia realismo urbano. ¿Quién es este iniciador del realismo urbano? Acá lo vamos a, ¿no? Vamos a resaltar, iniciador realismo urbano, ¿no? Su obra se llama Lima, Hora Cero, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? Enrique Cohn, es Martín. ¿Ok? Y él acuña una frase famosa, ¿no? Que es una, digamos así, una representación de Lima, de nuestra Lima. Lima, el monstruo del millón de cabezas. Aquel entonces, ¿no? Años 50. Lima, el monstruo del millón de cabezas. No te olvides. ¿Ya? Y él, en Lima, ahora tiene una serie de cuentos muy buenos que hablan sobre el migrante provinciano y uno de ellos es el niño de Junto al Cielo, ¿no? Un chico que vivía, pues, por ejemplo, en estos cerros que se invadieron, el Cerro San Cristóbal, puede ser, ¿no? El Cerro del Agustino, por esos lugares. Entonces, de Junto al Cielo, porque, claro, él estaba en el cerro, ¿no? En la parte de arriba de Lima, ¿no? Y un día baja y se encuentra, pues, en 10 soles y se encuentra con un niño limeño, ¿no? Mío Pillarajo, más astuto, más ladino, y le dice, mira lo que me he encontrado, le dice, ¿no? Hoy hay que hacer un negocio, le dice el niño limeño y se compran revistas y lo empiezan a vender en la Plaza San Martín. A eso de las 5 de la tarde, cuando ya habían vendido prácticamente casi todo, el niño limeño le dice, oye, este, oye, tengo hambre, oye, comer algo, le dice, y le da, pues, dos soles de toda la ganancia, ¿no? Imagina, la ganancia habrá sido como unos 250 soles y le da dos soles. Y le dice, oye, este, anda allá en la esquina, hay una panadería, cómprate pan y jamón y regresa para comerlo acá. Y ahí sacamos las cuentas y nos repartimos la plata. Ah, ya, pues, entusiasmado, el niño va, compra su pan y todo, pero cuando regresa, ya no había nadie, ¿no? Este tipo se había llevado todo, todas las ganancias, ¿no? Le había dejado, pues, una propina prácticamente. Entonces, bueno, este tipo de ingenuidades, ¿no? Que el provinciano, por ejemplo, experimentaba ante un niño mucho más avesado que el serimeño, ¿no? Otra de sus obras, no una, sino Muchas Muertes, que es una, una novela, ¿no? También ambientada de la ciudad, ¿ok? Enrique Congres, entonces, bueno, más que nada con Lima Horacero, ¿ya? Otro es Osvaldo Reynoso, también te van a preguntar por Osvaldo Reynoso, más que nada por su obra Los Inocentes, que tuvo mucha polémica en los años 50, porque Osvaldo, se atrevió a hablar acerca de los pirañas, ¿no? De estos tipos que, de estos jovencitos, que antes eran, pues, una fauna de Lima, ¿no? Es decir, este, los pirañas, estos, ahora, claro, en nuestras épocas, en nuestros tiempos, arrebatan celulares, ¿no? Y en esas épocas, bueno, te arrebataban, pues, tus bolsas, ¿no? Tu cartera, y también, soplaban te local, ¿no? Bueno, es la historia de estos chicos, ¿ya? Cinco muchachos que andaban, pues, en grupo, ¿no? sus comienzos sexuales, su, su apego al, al licor, a los juegos, ¿no? Este, y la gente de aquel entonces, como esa temática, no se había tocado, ¿no? Dijeron, no, esta es una subliteratura, que es una literatura de porquería, no pasa nada, ¿no? Habla, pues, de gente lumpen, oye, pero esta gente también tiene su vida, ¿no? Es importante conocerlo, en el sentido de, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el factor por lo que esta gente hace lo que hace, ¿no? Entonces, este, Osvaldo tuvo muchos problemas por esta obra, pero que se vendía como pan caliente, y por eso es que, Manuel Escorza, ¿se acuerdan de los populibros? Él dice, bueno, esta obra es buena, pero no me gusta que se llame Los Inocentes, y lo rebautiza con otro nombre, Lehman Rock, porque rock, en ese entonces, el rock era de gente depravada, de locos, ¿sí? Bueno, pero es un cuento bastante interesante, que marca una pauta muy importante en la literatura peruana, chicos, y además, bueno, como curiosidad, en esa obra tú vas a, vas a ver las Géregas, ¿no? De la Lima de los años 50, ¿no? Y, bueno, es muy graciosa, pero también, como te digo, ¿no? Marcó una pauta para que la literatura cambie, ¿no? Otra de sus obras, en octubre, No hay milagros, ¿no? Que habla de esa doble moral del, del imeño, que, que tiene mucho dinero, claro, y que es muy apegado a la religión, pero claro, dan plata, y, con eso piensan que ya solucionaron todos sus pecados, ¿no? Ya le dan plata a los curas, ya limpiaron todos sus pecados, y también hay gente que va, pues, a la procesión del señor de los milagros, contar chismes de otros, o sea, la doble moral, ¿no? En otras palabras, ¿ya? En octubre no hay milagros de Osvaldo Reynoso, que es una novela, Eduardo Zabaleta es otro, los Ingar, que es una novela corta, Cristo de Llenas, que es un cuento, muy buenos cuentos de Eduardo Zabaleta, más ambientados en la sociedad rural, ¿no? Es neoindigenista porque utiliza elementos justamente con técnicas vanguardistas, ¿ok? Ese es el aporte de Eduardo Zabaleta, ¿ya? Los Ingar, Cristo Villenas, Eleodoro Vargas y Cuña, hoy nos preguntaron por este cuento, Taita Cristo, ¿no? Pero solamente como una alusión, no son cuentos, 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 que son cuentos de Leodoro Vargas y Cuña, que tienen también esta similitud con el trasplante de las culturas de los provincianos en lugares como Lima, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, hay una fiesta patronal de tal región, en tal local, ¿no? En los años 80, por ejemplo, la música chicha era una música marginal, ¿no? Y había un lugar que se llamaba Carpa Grau, y ahí se presentaban todos los chicheros de esa época, ¿no? Los yaapis, chacalón, toda esa gente, ¿no? Claro, pero una música marginal, donde se daban cita, pues los, los domingos eran, por eso que quedó, pues, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Este domingo, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los domingos eran los días libres, ¿no? De la sirvienta, de los trabajadores, ¿no? Más humildes, y estos se iban a divertir, pues, justamente, a estos lugares, ¿no? A estos lugares marginales. Y José Díez Canseco con estampos mulatas, el trompo, el duque. Entonces, estos son los, básicamente estos, ¿no? No creo que toquen a Díez Canseco ahora, ¿no? Entonces yo, pero estos cuatro, estos cuatro, sí, ¿no? Estos cuatro primeros, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien, chicos, entonces, años 50, ¿ok? Comienzan a cambiar el espectro literario con técnicas vanguardistas, con narrativa propia de nuestra ciudad alimeña, pero con personajes también que eran un poco lumpen, ¿no? Esta gente un poco marginal. Entonces, mucho de esto, mucha exploración de este emigrante provinciano, de este tipo, de estos lugares problemáticos, era lo más atractivo para estos, para estos narradores, ¿no? Bueno, entonces, nos vamos una década después, ya, terminamos los años 50, nos vamos a los años 60. Bueno, los años 60, también hay muchos escritores peruanos, pero, hay uno que opaca a todos, ¿no? Entonces, si hablamos de los años 60, hablamos de Mario Vargas Llosa, ¿no? Años 60. Entonces, no te olvides, máximo representante o escultor de la literatura urbana de los años 60, Mario Vargas Llosa, conocido como el arquitecto de la narrativa peruana. Entonces, acá, seguramente ustedes tienen sus opiniones sobre Mario, vamos a hablar un poquito de su vida y cómo su vida también influye en sus obras, ¿ok? Entonces, todos ustedes saben que Mario nace en 1936 en Arequipa, pero nace con una situación bastante, digamos así, de liberatoria en su vida, ¿no? Su padre lo abandona, es decir, deja embarazada a su madre. y ella, ¿no? El papá le dice, oye, vete a Arequipa con tu familia, yo después te doy el alcance, ¿no? Y estaba embarazada la mamá. Y no aparece el papá y da luz. Y obviamente, si tuvieras tu hermana que se embarazó y el desgraciado se fue, huyó, la familia no la va a dejar sola, ¿no? Entonces, la familia de Mario, la familia materna, lo apoya, ¿no? Nace y al poco tiempo el abuelo es enviado como representante diplomático en Libia y se va a vivir a Cochabamba, lleva a toda la familia el abuelo, ¿no? Y Mario crece en Cochabamba pensando que su papá había fallecido, porque eso lo decía su familia, ¿no? Tu papi no está bueno, muerto, y él en las noches arrasaba, pues, tiene sitio, protege a mi papá, ¿no? Que está en el cielo contigo, bueno, en fin. Bueno, luego regresa a los 11 años al Perú y su abuelo se va a Piura y los lleva y ahí es donde él cuando estaba tranquilo, ¿no? A los 11 años viviendo con su mamá y con su familia aparece un tipo, ¿no? Que sí, como la guerra de las galaxias le dice yo soy tu padre, no, mi papá está muerto, ¿no? Yo soy tu papá. O sea, reaparece el papá después de 11 años y le dice a su madre, ¿no? Vamos a regresar, vamos a hacer una nueva vida, ¿no? Ustedes como mujeres aceptarían eso? O sea, te ha dejado embarazadas, ¿no? Se ha desentendido de ti y apareció después de 11 años y te dice, mi amor, vamos a formar una familia con nuestro hijito, con Mario, ¿no? Yo creo que las chicas le dirían, pues, oye, vete bien lejos, ¿no? Pero claro, la mamá de Vargas Llosa no era como las chicas ahora, era más sumisa y le perdón, ¿no? y como la familia se opone, ellos huyen a Lima, ¿ok? Y en Lima, el papá un día descubre que Mario estaba haciendo sus escritos, ¿no? Y le dice, Mario, ¿qué estás escribiendo? A ver, ah, es una poesía, ¿para qué? Mi hijo escribiendo estas cosas para maricas, para afeminados, no, 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 mi hijo no va a ser maricón, no, 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 o sea, su papá atribuía, ¿no? a que eras artista y todo, porque eras maricón, ¿no? O sea, ese pensamiento obtuso, ¿no? Y lo matricula en un colegio militar para que él no fuese maricón, bueno, es lo que cuenta Mario, ¿no? O sea, ¿cuál era ese colegio? El colegio militar Leóncio Prado, ¿no? ¿Qué novela saca del colegio militar Leóncio Prado, ¿se acuerdan? Es esta novela, su primera novela, esta novela se llamó La ciudad y los perros, ¿ok? Bueno, ahí justamente, alimentado por todo lo que le sucedió en el colegio militar Leóncio Prado, es que saca esta novela, pero bueno, entonces, posteriormente, trabaja en el diario La Crónica, ¿no? Muy jovencito, y luego viene de Bolivia una tía que él había conocido, una tía que era casi 15 años mayor que él y lo enamora, ¿no? Y Mario se casa con su tía y esto produce una crisis en su casa, ¿no? Y de ahí también sale otra novela que se llama La tía Julia y el escribidor, fíjense, ¿no? Esta relación con su tía y de ahí viene, pues, este tipo de los incestos, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Entonces, se casa con su tía, trabaja en siete oficios para mantenerla hasta que gana un premio, ¿no? Una beca de la Revue Francaise que era una revista parisina con su cuento El desafío y él se va a Francia y la lleva, pues, a su tía y esposa, Julia y Quilio, ¿no? Bueno, y ahí comienza, ¿no? Una serie de experiencias muy buenas, ¿no? Este cuento El desafío incluye en su primera obra, entonces, estos chicos, anótenlo, por favor. ¿Cuál es la primera obra de Mario Vargas Llosa? Es un libro de cuentos. ¿Cómo se llama este libro de cuentos de Marlos Jefes? Que saca la luz en 1959, ¿correcto? No te olvides el detalle, ¿no? Libro de cuentos Los Jefes. En este libro de cuentos está incluido El desafío, ¿no? Este cuento ganador que lo... Y fíjense que esta obra gana el premio Leopoldo Alas, ¿ya? Porque hay profesores que te preguntan por los premios de Mario Vargas Llosa, entonces, bueno, sería importante que lo tengas en cuenta también. El premio Leopoldo Alas por Los Jefes, ¿no? Y el desafío que está dentro de esta... de este libro de cuentos. Datos adicionales, bueno, él estudia Derecho y Letras en San Marcos y como todos ustedes saben, él integró un grupo revolucionario llamado Cahuide, que era de extrema izquierda, ¿no? Comunista, ¿no? Tenía todo eso... Incluso el papá de Ollanta Humala también integró el grupo Cahuide, ¿no? Un grupo que tenía un revolucionario, ¿no? Bueno, esto nos lo cuenta también en Conversación en la Catedral, pero vayamos a su primera novela. Estamos en París, ¿no? Y se presenta a un concurso llamado Biblioteca Breve, el cual gana, ¿no? ¿Con qué obra? Con La Ciudad y los Perros, ¿no? Y Seix Barral era el editor. Al año siguiente lo publica, ¿no? Publica esta obra, La Ciudad y los Perros, 1963, ¿ok? Pero ¿cuál es la trascendencia de La Ciudad y los Perros? Pregunta para el examen, es que es la novela que inicia el boom latinoamericano. Es la primera novela de Mario Vargas Llosa, anótalo, inicia el boom latinoamericano, gana el premio Biblioteca Breve y también el premio Crítica Española. Entonces, esta obra, esta novela inicia el boom latinoamericano, una obra que se centra en el Colegio Militar Leóncio Prado, ¿correcto? Entonces, estos datos te van a servir para responder esta pregunta. Posteriormente, gana el premio Rómulo Gallegos en 1967 con otra de sus novelas, La Casa Verde. Y acá te hago una digresión de La Casa Verde. ¿Se acuerdan cuando él fue a vivir a Piura, cuando apareció su papá pensando que todos estaban muertos o que él estaba muerto? Entonces, en Piura se suscita esta historia de La Casa Verde, ¿no? ¿Cómo así? Él cuando era chiquillo, ¿no? 11, 12 años, ustedes saben, ¿no? Cuando los niñitos comienzan a conversar pues de mujeres, de sexo, ¿no? ¿Cómo será? Como una curiosidad. Y este, Mario cuenta que él pensaba ingenuamente que a los niños los traía la cigüeña. O sea, él curaba que era así. Y los niños piuranos que estaban ahí, pues este, oye, mira, van a tener hijos cuando, ¿no? Venga una mujer embarazada, ¿no? Oye, sí, pero la cigüeña trae a los bebés. Este es un aviso nada más, dice él, ¿no? Y los chicos se ríen pensando que estaba bromeando. Y le dicen, no, ahí ha estado con un hombre que esto que el otro. No, la cigüeña tiene que traerlo. ¿Cómo que la cigüeña? Empiezan a vacilarlo, pues. Hasta que se dan cuenta que realmente Mario Vargas Llosa pensaba eso. Y le dicen, no, así no es, así no es, le dicen. Y lo llevan a un lugar donde había una recua de mulas, ¿no? de asnos y todo. Y era temporada, pues, ¿no? De copulación de estos animales y los niños, y los niñitos ustedes se ven curiosos, se van, pues, ¿no? A ver, mira, no, así se hacen a los hijos. Y le enseñaban, pues, a Mario. Y le dicen, oye, hay un lugar cercano que se llama la Casa Verde en donde las mujeres hacen eso con los hombres, ¿no? Y los niños curiosos también van a ver como su aventura, ¿no? Y de lejos ven, pues, la Casa Verde y efectivamente, ¿no? Entraban hombres, ahí había mujeres y Mario se imaginaba cómo será entrar ahí, ¿no? Las mujeres dicen que se acuestan con los hombres y ahí nace la Casa Verde, ¿no? Justamente este burdel se llamaba la Casa Verde y de ahí nace esta novela, ¿no? Y posteriormente, cuando Mario vuelve a Piura, después de haber estudiado, pues, en el Leóncio Prado, él cumple con su sueño, su sueño, ¿no? Se va, ingresa en la Casa Verde, pero claro, con una, entra y ve, pues, cosas que él se imaginaba, pero que no eran, que no era tanto, porque no era así, ¿no? En fin. Y cierra el ciclo del boom latinoamericano, ¿ya? Con Conversación en la Catedral, que es una obra súper, súper exigente. Muy buena. ¿Ya? Conversación en la Catedral. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, no nos olvidemos, ¿ya? ¿Cuál es la obra con la que gana el premio Rómulo Gallegos La Casa Verde? No se olviden. ¿Cuál es la obra con la que gana el premio Biblioteca Breve La Ciudad y los Perros, ¿no? ¿Cuál es la obra que inicia el boom latinoamericano? La Ciudad y los Perros, ¿ok? ¿Cuál es la obra que cierra el ciclo del boom latinoamericano de Mario Vargas Llosa? Conversación en la Catedral. Y esta novela se enfoca en el gobierno de Manuel Odríe, ¿no? ¿Te acuerdas? Él, ¿no? Durante este gobierno propicia esta inauguración de la literatura peruana contemporánea. La Conversación en la Catedral se basa en su gobierno, en los abusos de su gobierno, ¿no? Y este personaje maléfico llamado Cayo Bermúdez, al que le decían Cayo Mierda, ¿no? Así le decían, ¿no? Las revueltas y todo eso, ¿no? De San Marcos. Y, bueno, hay varias historias detrás de esta historia, ¿no? Muy bien, en esta época, chicos, Mario es muy apreciado. Le dicen el arquitecto de la narrativa peruana, no en vano. Fíjense que él utiliza técnicas narrativas vanguardistas súper, súper avanzadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el dato escondido, la caja china. Entonces, para darte algunas ideas, ¿no? El dato escondido es una técnica en el cual yo te doy un relato, pero hay una parte que no te cuento y tú tienes que colegir, tienes que deducir la parte faltante, ¿no? que con otras pistas que te da el autor, ¿no? Y esto se da en torno al asesinato del esclavo, los que han leído la ciudad de los perros, ¿no? Al final, ¿quién lo mató? ¿El jaguar lo mató? ¿Cómo murió? ¿No? Entonces, no está muy claro hasta que, claro, al final, uno colige cuál es la verdad, ¿no? La caja china son historias dentro de otras historias, ¿no? La polifonía son varios autores, hay eufonía coral, monólogo interior, fíjese tantas, tantas técnicas, ¿no? Monólogo interior, el flashback, ¿no? Un recuerdo rápido. Por ejemplo, a veces nosotros estamos hablando, no sé, pues de una playa, ¿no? Y tú te acuerdas de chiquita que fuiste ahí, ¿no? Y vuelves otra vez al presente, entonces el flashback. Vasos comunicantes, recontos, diálogos sin telescópicos, alternancia simétrica, bueno, en fin, tiene un sinfín de técnicas dentro de sus obras, ¿ya? Bueno, en los años, a finales de 1987, aproximadamente, él candidatea como presidente de la república, comienza con este movimiento llamado Movimiento Libertad contra el APRA de Alan García, porque ellos querían estatizar a los apristas, querían estatizar la banca, querían imponer un gobierno más socialista, ¿no? Y Mario se opone, ¿no? Porque él había jurado del socialismo, se convierte en el neoliberal y por poco se convierte en presidente de la república, ¿no? porque apareció Alberto Fujimori, ¿no? Y Fujimori ganó las elecciones finalmente, cuando todos juraban que Mario iba a ser el presidente del Perú. Pero en el Perú, tú sabes que no puedes dar por hecho nada, ¿no? O sea, en el Perú suceden cosas que pueden pueden ser, pueden suscitarse de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, todo esto es contado en su libro de memorias. ¿Cuál es el libro de memorias de Mario Vargas Llosa? Anótalo, El pez en el agua, ¿ya? Entonces, esto también pregunta para examen. Ya te dije que a partir de ahora van a preguntar mucho por los libros de memorias y el de Mario es El pez en el agua, no te olvides, anótalo también. Bueno, y sigue publicando muchas y muchas y muchas muchas hasta que el año 2010 recibe el premio Nobel, ¿ok? Entonces, acá también año 2010, ganador del premio Nobel, ¿ok? Y sus obras más recientes, su novela, su última novela se llama Tiempo Recio, ¿no? de 2019. Pero sus últimas obras son ensayos, por ejemplo, el año pasado publica La Mirada Quieta sobre Benito Pérez Galdós, que es un autor español, ¿no? Y la última, la última que sacó en febrero, es decir, el mes pasado, se llama Un bárbaro en París, ¿ok? Que habla acerca de sus de sus ídolos franceses, ¿no? Y cómo un bárbaro nacido en una provincia peruana pudo llegar a París y conquistarlo, porque él es nombrado también por el miembro de la Academia Francés, o sea, sin escribir una novela en francés, pero él está dentro de esa nominación, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa tiene como novela, o perdón, obra más reciente Bárbaro en París, ya que es un ensayo, no te olvides, de repente por ahí puedan preguntarte esto, ¿no? En Ceprevi, por lo general, preguntan mucho a Mario Vargas Llosa y sobre sus últimas obras. Entonces, aquí tienes este dato, Un bárbaro en París, febrero del 2023, el mes pasado, sale esta obra ensayística. Muy bien, chicos, bueno, y acá tienen una serie de novelas, son la sinopsis, ¿no? de las novelas que publica Mario, La civil y los perros, por ejemplo, ambientada en el colegio militar de un soprado, ¿no? originalmente se iba a llamar La morada del héroe o los impostores, el premio de biblioteca breve y crítica española, los personajes, Alberto, el poeta, el esclavo, el jaguar, el teniente Gamboa, y en esta novela, rápidamente, así, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de este colegio internado de José María Argueas, ¿no? regentado por los curas, yo te había dicho, es una especie de Perú en pequeño, pero ambientada en la sierra, el colegio militar León Soprado, en esta novela, es como el Perú en pequeño, pero ambientado en la costa, ¿no? Es decir, hay muchas comparaciones, hay muchas coincidencias entre la obra de La ciudad de los perros y la obra de Los ríos profundos de Argueas, una, indigenista, y esta, urbanista, ¿no? Es decir, pero, es el Perú, tiene todas las sangres, todas las razas, todas las clases económicas, ¿no? Y por supuesto, la historia de la corrupción, ¿no? Fíjense, se supone, ¿no? Hay mucha gente que dice, los militares tienen que gobernar para poner orden al Perú, ¿no? Pero Mario Vargas Llosa, muy sutilmente, hace una ironía con esta novela, ¿no? Se supone que el colegio militar era regentado por los militares, se supone que había disciplina, orden, ¿no? Que todos se portaban bien, pero era así, no. Dentro del colegio había un grupo llamado El Círculo, liderado por el jaguar, que traficaba con tragos, con cigarrillos, con novelitas pornográficas, ¿no? Con ropa de los militares, robada, pero el plato fuerte era traficar con los exámenes, ¿no? Ellos robaban los exámenes, ¿no? Y las respuestas las traficaban, te vendían. Y claro, entonces ahí dicen, oye, pero si es un gobierno, es un colegio militar, se supone, ¿no? Disciplinado y todo, pero dentro había un vicio, una corrupción, ¿no? Una putrefacción grande. Entonces él, él nos decía muy sutilmente que el Perú, gobernado por los militares, ¿no? Que se supone dan orden y todo, en el fondo, está plagado de corruptos, ¿no? ¿Ok? Y cuando tú quieras rebelarte contra esos corruptos, como lo hace el Teniente Gamboa, contra los, ¿no? Los militares, los jefes, ¿no? Los generales le dicen, oiga, deje de estar investigando cosas, porque si no, lo enviamos a, al fin del mundo, ¿no? Y en verdad, pues, el Teniente Gamboa dice, no, yo soy un buen militar, yo tengo que, que encontrar a quien mató, pues, al, al, al esclavo, ¿no? Al, al, a este cadete. Y hace las investigaciones, se revela contra sus, contra sus jefes, y sus jefes, como tenían el poder, los envían, pues, a Puno, ¿no? Y ahí, el jaguar dice, no, yo, Teniente, yo, lo he matado, y aquí está mi, mi declaración, no, no, ya, no, por más que declare, jaguar le dice, acá en el, en el, en el colegio, no te van a hacer caso, te van a expulsar, ¿no? O sea, el colegio estaba podrido, como el Perú también está podrido, ¿no? Es lo que nos decían, ¿no? Tú te rebelas ante estos delincuentes, los delincuentes te encarcelan. ¿Por qué? Por ser buena gente, por ser honesto, ¿no? No les conviene que seas honesto, tienes que ser pío como ellos, para que triunfes, ¿no? Ese es el mensaje de la ciudad y los perros, ¿ya? Bueno, y la Casa Verde que ya te conté, ¿no es cierto? Y en fin, hay una serie, ¿no? De estas novelas, hay, ves, todo esto, ¿no? Para que te des una idea, eh, tiene un montón, pues Mario, ¿no? Es muy prolífico, el momento de escribir, ¿no? Fíjense tantas novelas que tienen, ¿ok? A ver, perdón, hoy nos preguntaron, me parece que, por el, ah, ya, acá está, el sueño del celta, vamos a, vamos a, eh, hoy nos preguntaron, el sueño del celta sale publicado, el mismo año, que recibe el premio Nobel, ¿ok? es la historia justamente sobre este señor irlandés, Royer Casement, ¿no? Un tipo, eh, no, que, bueno, que se va al Congo, y él tenía una idea, ¿ya? O sea, te lo digo rápido, así para que no, él tenía una idea, ¿no? En el Congo, los, los africanos eran explotados, porque se, se explotaba, las piedras preciosas y el caucho, ¿no? Y los blancos habían ido, pues, a colonizar esos lugares, con la excusa de, eh, ganarlos a la religión, ¿no? Eh, volverlos civilizados, entre comillas, y Royer se va hasta allá, justificando eso, ¿no? Y viendo, enviado por el gobierno británico, para darse cuenta si eso, si se está cumpliendo bien, con lo estipulado, ¿no? Y ahí se da cuenta de que, no era así, pues, ¿no? Que los pobres congoleños, empiezan a, los, los hacían trabajar, bueno, eran esclavos, ¿no? Y los que no querían trabajar, pues, les cercenaban la mano, la nariz, ¿no? Incluso hay fotos, ¿no? Ustedes se ponen a investigar el sueño del celta, de Royer Casement, que existió, no es un personaje inventado, ¿no? Entonces, él denuncia estas atrocidades. Y luego es enviado al Perú, a la Amazonía, ¿no? Para ver si los, estos grupos explotadores, venidos de, de Inglaterra, cumplían bien su misión. Y se encuentra con lo mismo, ¿no? A los pobres indígenas, pues, las violaban, las atormentaban, bueno, en fin, o sea, el gobierno peruano, un caso, ¿no? ¿Cómo está en Proviso? ¿Está alejado? ¿Quién va a ir? ¿Ya que muera? ¿Qué importa, no? Entonces, esto, Royer Casement, se transforma, transforma su punto de vista, dice, no, estoy en contra de esta gente que explota, ¿no? Y se va, pues, y se da cuenta que Irlanda también era un lugar, que era, estaba colonizada por los ingleses, y decide formar un grupo independentista, ¿no? Es como si en el sur, por ejemplo, alguien del sur dijera, no, vamos a separarnos de, de Lima, ¿no? Vamos a formar nuestro propio país. Entonces, si tú dices eso, serías condenado como traidor a la patria. Pero tú dices, pero tú dirías, ¿no? Oye, no, pero si Lima no nos da nada a nosotros, ¿no? No mata, no hay justicia, yo quiero formar mi propio país, ¿no? Pero no, eres condenado a, a traidor a la patria, y encarcelado. Es lo que le pasó a Royer Kaysman, ¿no? A grandes rasgos te digo esto, porque nos han preguntado hoy día, el sueño del celta que salió publicado, como te digo, el mismo año. Y ahí tiene otras obras, El héroe discreto, Cinco esquinas, Tiempos Recios, y en teatro nos han preguntado, sobre esta obra, sobre esta obra, que fue muy celebrada, ¿no? Se llama La Chunga. Era una tía que regentaba, este, un burdel, ¿no? Y es un personaje que también aparece en, parece que en La Casa Verde, ¿no? Bueno, nos han preguntado sobre, esta es una obra de teatro, entonces anoten, La Chunga es una obra de teatro, es decir, del género dramático, no es del género narrativo, y tiene otras obras, ¿no? Katy del Hipopótamo, La Señorita de Tacna, El Loco de los Balcones, Las Mil Noches y Una Noche, basada justamente en estas historias de, de Yerezada y todo. Bueno, y tiene otras, ¿no? Ojos Bonitos, Cuadrofeos, Odiseo Penélope, Cuentos de la Peste, basada también en el Decámenon de Giovanni Boccaccio, ¿no? Bien, chicos, entonces, disculpen, estamos llegando a grandes rasgos a, a obras de Mario Vargas Llosa, acá las tienes, ¿ok? Y si te, te atrae alguno de los temas, ya, pues, ya te lees, te soplas toda la novela, ¿no? Travesuras de la Niña Mala, te recomiendo, si quieres iniciar, este, este tipo de, bueno, otra, los ensayos de Mario, ¿no? Antiguamente, te cuento ya, este, que García Márquez y Mario eran súper amigos, ¿no? Hasta que se pelearon, y a eso te lo voy a contar la próxima semana, cuando nos toquen los narradores hispanoamericanos contemporáneos. Entonces, García Márquez, Historia de un Decidio, es una tesis de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Entonces, que sale a la luz en 1971, fueron grandes amigos, ¿no? Uña y Mugre, hasta que después se pelearon para siempre, ¿no? Y la pelea es un misterio. Bueno, tiene otros ensayos, Histología Perpetua, Historia Secreta de una Novela, que es muy buena. Bueno, todos sus ensayos son muy buenos, chicos, ¿ya? La Utopía Arcaica de Arguedas, ¿no? Pero, a ver, los que te preguntan, bueno, 10, 11, previsión, pero la civilización del espectáculo, este título, ¿se han enamorado de este? De este ensayo de Mario, ¿no? La Llamada de la Tribu de 2018, La Mirada Quieta, de... Benito Pérez Galdós, ¿no? Es decir, sobre Benito Pérez Galdós, y Un Bárbaro en París, que puede ser la última obra, o la obra final, o la obra más reciente, mejor dicho, de Mario Vargas Llosa, Un Bárbaro en París, que es un género, no te olvides, ¿ah? Ensayos, estos son ensayos, entonces acá lo tienes, para que tú... ¡Ay! Porque a veces te dicen, ¿no? Es un ensayo de Mario Vargas Llosa, y te pone cuatro novelas y una de estas obras, ¿no? Entonces, por eso te doy esta lista, para que tú lo tengas ya, prácticamente masticado, ¿no? Y te estoy dando las que más que nada, las que vienen, ¿no? Las que vienen. Muy bien. Y vamos a finalizar rápidamente, ya para no cansarlos, con Alfredo Bryce Echenique, que es el representante de los años 70, ¿ya? Él nace en Lima, estudia en San Marcos, a pesar de que su familia era súper aristocrática, ¿no? Le decía, oye, estudia en la Católica, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar en San Marcos? Pero Bryce le dice, no, pues en San Marcos está la gente que a mí me interesa, o sea, yo quiero escribir, y en la Católica conozco gente de mi clase social, o sea, todos tienen plata, ¿no? Pero en San Marcos hay gente muy diversa, entonces, a mí me interesa San Marcos, y él estudia en San Marcos, ¿no? Luego se va a la Sorbona, Vicenç, ¿no? Él es descendiente de un presidente, Rufino Echenique, ¿no? Y esto lo transunta en su obra Un mundo para Julius, porque Julius también era descendiente de un abuelo presidente, ¿no? Bueno, él obtiene una mención honrosa por Huerto Cerrado, que es su primer libro de cuentos. Vamos a detallarte un poquito más su primer libro de cuentos, o sea, su primera obra en realidad es esta, ¿no? Huerto Cerrado, por eso lo hemos resaltado, ¿no? Premio Nacional de Literatura del 72 y Fomento de la Cultura Ricardo Palma, ¿no? Por su novela más celebrada. Esta es una novela que siempre te van a preguntar. Esto para Julius, que sale a la luz en 1970. Él rechaza la Orden del Sol cuando Fujimori le quiso entregar esta Orden del Sol como obra Dina le ha entregado a Mario Vargas Llosa pero Fujimori quiere entregarle esto a Bryce pero Bryce lo rechaza por razones políticas, ¿no? Por la dictadura que vivíamos en la época de Fujimori, él no lo acepta, ¿no? Radicó en Europa desde el año 64 y se desempeñó como catedrático en varias universidades, en 2009 se ha acusado de plagio por algunos de sus artículos periodísticos, el año 2012 publica su última novela, ¿no? Dándole pena a la tristeza, esto también podría ser una punta, ¿ok? Y gana el premio Phil el mismo año, 2012, ¿no? Cuando lo dan por ganador muchos autores, más que nada mexicanos, se oponen a eso, ¿no? Porque él había, según ellos, plagiado. Actualmente vive en el Perú e hizo un cameo para la película Un Mundo para Julius, ¿no? En YouTube pueden encontrar esta película Un Mundo para Julius, ¿ya? Que se hizo en 2019 y se estrenó en los cines. Bueno, faltan muchas partes, pero sí está la parte esencial de la novela. Muy bien, ¿cuál es la importancia de Un Mundo para Julius? Rápidamente, ¿no? Es la más popular y emblemática novela de Bryce, ¿ya? Crítica mordaz y burlona a la clase alta, ¿ok? 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 Es una crítica a la clase alta, ¿ok? Donde evidencia taras y características de una lima aristocrática, ¿no? La frivolidad, la doble moral, el racismo, la división de clases, ¿no? La injusticia por la que pasan los criados, ¿no? De esta familia en la cual Julius, Julius vivía con ellos, con los criados, se alimentaba con ellos y él tiene a una ama llamada, a una nana llamada Vilma, que lo cría como si fuera su hijo, ¿no? Y su mamá Susan, su mamá que tenía plata, era una señora mucho más plástica, más distante, ¿no? Y él crece queriendo mucho a este mundo de los servidores, ¿no? De los sirvientes, porque veía a ellos más humanidad. En cambio, los de su clase eran mucho más plásticos, más orientados hacia el dinero, ¿no? La apariencia, los viajes, bueno, o sea, su mundo, ¿no? Entonces, este choque de mundo, fíjense, ¿no? Esta división de clases que él, del cual es testigo, ¿no? Lo marcan definitivamente, ¿ya? él vivía en una mansión de la avenida Salaverri, no te olvides, y confluye en dos mundos socialmente distintos, abismales, ¿no? ¿Ok? Y acá está un poquito más la explicación, ¿no? Vamos a ver algunos datos. Algunos personajes de Julius en esta parte, ¿no? Entonces, Susan, la mamá, la madre, y Vilma, o sea, él está entre la madre biológica Susan y Vilma, ¿no? La sirviente. Entonces, Vilma le daba el amor, el cariño que necesitaba de una madre, y Susan, obviamente, la parte económica, ¿no? Hasta que se suscita un accidente con el hermano mayor de Julius, que se llamaba Santiago, que violaba a Vilma, ¿no? Y cuando los los sirvientes le hacen conocer esto a Susan y a Juan Lucas, que era su nueva pareja, ¿no? Porque el papá de Julius en la novela comienza con la muerte del papá de Julius, entonces los los sirvientes le dicen, oye, señora, su hijo Santiago ha violado a Vilma, ¿no? Y eso hace constantemente, por favor, denle un castigo, ¿no? Pero nunca lo castigan hasta el Santiago, Es más, Juan Lucas lo premia, lo lleva de viaje a Europa, ¿no? ¿Y qué pasa con los con los sirvientes? Son despedidos, ¿no? Bueno, Vilma es despedida, ¿no? Y este Juan Lucas se encarga de que ninguna familia de clase alta la vuelva a contratar. Y Vilma termina en un burdel, ¿no? Y Julius se entera de esto, ¿no? De que había sido su mamá prácticamente, por una injusticia se convierte en prostituta, Bueno, y hay un, un, varios mundos en esta novela, ¿no? Estos microcosmos que te digo son estos mundos, ¿ya? El palacete de la avenida Salaver, el Country Club, la Hacienda de Chosica, el Colegio Inmaculada, el entorno de los empleados, los mendigos del colegio, bueno, hay un sinfín de episodios dentro de Un Mundo para Julius que dan este arco de transformación al personaje. Bueno, y de acá, Huerto Cerrado es el primer libro de Fred O'Brice, ¿por qué te hablo de esto? Porque nos han preguntado doce cuentos y acá hay algunos títulos. Nos han preguntado por estos títulos hoy día, por eso es que, ojo, ya con lo que te estoy dando, ¿ok? Son doce, pero acá hemos incluido cinco nada más. Y esta característica de Bryce que en todas sus obras se emplea el humor, ¿no? Hay mucho humor en la obra de Bryce, es muy gracioso, ¿no? La fina ironía que son elementos fundamentales de toda su obra, ¿ya? Muy bien, y para finalizar, ya para que nos alcance el tiempo, te dejo la sinopsis de sus obras, ¿no? Sus respectivos especies o géneros especies, ¿no? Y entonces aquí está lo que está subrayado acá, ¿no? El huerto de mi amada también viene como pregunto hoy día, ¿no? Que es una novela, una novela muy bonita, ¿no? En el que obtiene el premio planeta, esto te han preguntado hoy día. ¿Cuál es la novela de Bryce que obtiene el premio planeta? Pues, El huerto de mi amada, que es una historia entre un joven de 17 años y una mujer que le dobla la edad, ¿no? ¿Tú estarías como pareja de alguien que te dobla la edad? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Cómo crees que resultaría? Entonces, El huerto de mi amada habla sobre este tema, ¿no? De este amor temporal muy diferenciado, ¿no? Claro, te puede llevar por dos años, tres, bueno, hasta cinco años, ¿no? Pero después ya lo ves como, oye, pero hay gente que encuentra el amor con personas que le doblan la edad. Entonces, bueno, esta es la novela, ¿no? Y la última, dándole pena a la tristeza de que habla de su familia y de la decadencia que sufren las familias limeñas luego de de que Velasco diera esto de la cuando se expropian las tierras de los latifundistas, ¿no? Muy bien, bueno, bueno chicos, hasta aquí llegamos, ¿no? Con la, con estas obras, bueno, hemos transitado por cincuenta, sesenta, setenta, y hemos intentado darte lo que más puede venir dentro del examen. Muy bien chicos, estamos de vuelta. Bien, para solucionar ya nuestra práctica de hoy día, la práctica trece, que tiene que ver con la literatura contemporánea de los generaciones cincuenta, sesenta, y de los años setenta, ¿no? Muy bien, la primera te dice, en la literatura contemporánea la visión de Lima como un monstruo de un millón de cabezas fue planteada por el escritor Enrique Congreins, ¿no? Ahí también en la parte del PPT donde hablamos de Lima ahora cero, ¿no? Habíamos dicho que Enrique plantea a Lima como el monstruo del millón de cabezas porque en aquel entonces Lima solamente tenía un millón, ahora tenemos más o menos doce, entonces esa sería la primera respuesta, uno, beso, dos. Es una obra de teatro creada por el escritor llamado El arquitecto de la narrativa, bueno, El arquitecto de la narrativa habíamos dicho que era Mario Vargas Llosa por las técnicas tan diversas que utiliza al momento de escribir y una de sus obras de teatro es La chunga, ¿no? Inclusive lo subrayamos para que tú no tengas tantos problemas al momento de responder, dos, avión. Número tres, obra de la generación del cincuenta se representa la explotación infantil, el mundo urbano, material, bueno, los gallinazos sin plumas, ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Creo que fue alguien que dijo que los gallinazos sin plumas hablaba de la explotación infantil. Tres, dedo. Cuatro, relato que no encontramos en el libro de cuentos huertos cerrados de Alfredo Bryce. Bueno, hicimos una lista, ¿no? Pero también hablamos de este cuento Taita Cristo de Eleodoro Vargas Vicuña. Entonces, la número cuatro es la alternativa de, ¿no? Entonces, ahí ponemos Eleodoro Vargas Vicuña al lado para no olvidarnos quién es el autor de Taita Cristo. Los demás vienen a ser obras de Bryce. Número cinco, novela de Mario Vargas Llosa que describe, ah, bueno, esto, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Él era conocido como el Chivo, ¿no? Cuando sale el año 2000 esta novela hace una comparación del chino, ¿no? Que estaba Fujimori, ¿se acuerdan? Con la dictadura de el Chivo, ¿no? Incluso tiene su Montesinos, ¿no? Bueno, es un parangón, es un paralelo y se llama La fiesta del Chivo, ¿ya? El Chivo era este personaje, este dictador de República Dominicana. Entonces, ahí ponemos como respuesta a la letra C. Número 6. Obra de Vargas Llosa por la que obtuvo el premio Rómulo Gallegos. Bueno, también lo habíamos dicho, ¿no? La Casa Verde, ¿ya? Promo de Rómulo Gallegos. Justamente ese año que recibe el premio Rómulo Gallegos, que es el año 67, conoce al que sería su gran amigo Gabriel García Márquez, Conoce personalmente, se encuentra en Venezuela y comienza su amistad, ¿no? vienen a Lima, hacen una conferencia en la UNI, interesante, ¿no? Seis, avión. Siete, característica más resaltante de los personajes creados por Julio Ramón Rivero. También lo habíamos dicho que es la frustración de estos seres que van a conseguir cosas pero que al final no lo logran, ¿no? Los losers, los perdedores, ¿no? De estos se habla mucho Julio Ramón Rivero, ¿no? Siete, Casa. Número ocho, libro de memorias de Alfred Bryce llamado también Antimemorias. Bueno, su libro de memorias se llama Permiso para Vivir, entonces anotamos, ¿ya? También está dentro del PPT, ¿ok? Permiso para Vivir, entonces anotamos la octava, ¿ok? Como te había dicho, ya comienzan a preguntarte sobre los libros de memorias, biografías y todo eso, ¿ya? Ocho besos. Nueve, novela que no es parte de la literatura contemporánea de la generación del 60. Bueno, La exagerada vida de Martín Romaña es una novela de Alfredo Bryce y Bryce pertenece a los años 70, ¿no? A eso se refería la respuesta de la número 9. Entonces, si te preguntan por los años 70, ¿qué representa Bryce? 60, Mario y 50, Riveiro, ¿ya? Julio Ramón Rivero, entonces, ahí lo diferencias a través de eso. Nueve, dedo. Número 10, obra de Vargas Llosa que nos presenta la biografía del irlandés Roger Kaisman, ¿no? Ya eso habíamos contado, se llama El sueño del celta, que sale publicado el mismo año en que él recibió el premio Nobel, 2010. Diez, dedo. Once, una de las siguientes obras es a género de la narrativa urbana de la generación del 50. Bueno, Katy y el hipopótamo es una obra teatral de Mario Vargas Llosa, ¿ok? Que también está dentro del conjunto que yo te había dado y si es de Mario Vargas Llosa es de los 60, no de los 50, ¿no? Entonces, dedo. Número 12, novela de la generación del 60 que desarrolla el tema de la revelación de canudos en Brasil. Bueno, esta es una obra mesiánica de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que le costó mucho, mucho tiempo de investigación. No se centra en Perú, se centra en Brasil, ¿no? Es una de las pocas que no se centra en el Perú. Esta obra se llama La guerra del fin del mundo, ¿ya? Entonces, acá lo anotamos la letra D, recto, letra D. Número 13, personajes Zabalita, Ambroso y Cayo Bermúdez, ¿no? De quien te habíamos hablado, Cayo Bermúdez, este personaje siniestro de esta novela llamada Conversación en la Catedral, ¿eh? Zabalita es el personaje, ¿no? Que cuenta esta historia, Ambroso es su chofer, el chofer de su padre, con quien al final, bueno, al final es un poco misterioso, pero también muy llamativo, ¿no? Y Cayo Bermúdez era la especie de Montesinos, ¿no? De Odría, ¿ya? Trece besos. Catorce, escritor que obtuvo el previo film de literatura el año 2012, ¿no? Alfredo Bryce, de él también te habíamos hablado y habíamos dado este dato. Quince, relato que no se encuentra incluido en la colección de cuentos La Palabra del Mudo, el escritor Julio Ramón Rivera. Bueno, esta es una novela de Bryce, se llama El hombre que hablaba de Octavia de Cayce. Entonces, ahí al lado, la B le pones novela de Enrique, o de Alfredo, perdón, Bryce Echenique, ¿no? De Alfredo Bryce. Quince besos. Dieciséis, novela de Alfredo que obtiene el premio Planeta del año 2012. Bueno, El huerto de mi amada, ¿no? El 2002, perdón, El huerto de mi amada. Diecisiete, obra de la generación del sesenta, recrea la vida de Flora Tristán y Paul Gauguin. El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa. Entonces, no te olvides, acá, cuando te dice generación sesenta, Mario, ¿no? Dieciocho, la novela del mundo para Julius de Alfredo Bryce se inicia con la muerte del padre de Julius, ¿no? En la novela La ciudad de los perros, perdón, la novela La ciudad de los perros, ¿a quiénes se les llama perro? Bueno, a los alumnos, ¿no? A los alumnos del tercer año, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. ¿Ok? La veinte, la poesía contemporánea de la generación del cincuenta se desarrolló a través de dos vertientes muy marcadas, ¿no? Eso también lo habíamos dicho, la poesía pura y la poesía social. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces, esas serían las respuestas de la práctica de hoy día, ¿ya? Si tuviesen alguna observación, me parece que no, entonces ya cerraríamos con la clase de hoy día, nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Cuídense, profesor. Ya, nos vemos. Chao. Chao.